Presentado por Víctor Inox, calidad suiza con funcionalidad perfecta en tus manos. Lo más importante de esta receta es que es un hot dog completamente vegano, libre de gluten, libre de soya y el método de cocina es muy bonito y muy sencillo de hacer en sus casas. Esta misma técnica la pueden utilizar ustedes para hacer chorizos, para hacer cualquier embutido. Así que pongan mucha atención a los ingredientes y a las técnicas de cocina que cada vez se van a ir haciendo un poquito más complicados mis videos y mis recetas, pero pues dicen que lo fácil no es lo mejor. Así que muchos ingredientes, par de técnicas de cocina, lo más importante. Así que vámonos a los ingredientes. Los ingredientes usados por el chef son presentados por Arroz Pijije. Muy bien, ingredientes. Vamos a empezar con garbanzos germinados. Acuérdense, germinación significa por lo menos uno o dos días de remojo cambiando el agua cada 24 horas. La misma técnica de germinación con habas. Pueden usar habas frescas. Estas son las habas que venden en los supers. En Estados Unidos se le conocen como fava bean. Habas, nada más las remojan, igual 24 horas. Habas, pueden usar habas frescas como les dije o habas secas que han sido germinadas. Harina de avena de nuevo. Un poco de chía molida. Un poco de linaza molida. Jugo de betabel para dar ese color cárnico. Que normalmente la gente nos atrae o nos ha atraído. Nos identificamos con ese color rojo para las carnes. Usamos jugo de betabel prensado en frío. Tenemos un poquito de verdura. Tengo más colores que viene siendo el rojo para darle un color más intenso y un sabor. Tengo zanahoria, tengo apio y cebolla. Un poco de ajo, un poquito de miel de agave, orégano, paprika, comino, mostaza en polvo, levadura nutricional y pimienta y un poco de sal. Vamos a agregar ya todos los ingredientes a nuestro procesador de alimentos. Me faltó un ingrediente mencionable. Si lo quieren hacer un poquito más proteico, ok, vamos a utilizar champiñones. No es necesario, pero aumenta la proteína. Así que todo al procesador, empezando por los elementos sólidos. Jackfruit México lleva hasta ti la preparación de esta deliciosa roja. Muy bien, ya está todo procesado o triturado. Recuerden, este proceso no lo pueden hacer en licuadora, no les va a funcionar. Hay ciertos alimentos que tienen que hacer en procesador y ciertos alimentos o preparaciones que tienen que hacer en licuadora, ok. Vamos a pasar esto a un bowl de preparación. Y lo que vamos a hacer, podemos medir, ok, podemos medir ya sea con una cuchara, voy a usar una cuchara grande, unas tres cucharadas. Vamos a utilizar, eso es súper importante, vamos a utilizar un pedazo de papel de plástico o le llaman vitafil o le llaman en playa o le llaman, en muchos lugares en Estados Unidos le llaman una plastic wrap. Que básicamente es este vitafil o papel que ustedes encuentran en los supermercados, ese rollo. Usamos un pedazo de este tamaño, ok. Ponemos alrededor de tres cucharadas en medio, ok. Cucharadas grandes, ok. Si queremos un hot dog o una salchicha o un chorizo un poquito más grande, lo que hacemos es ponemos un poco más de la mezcla, ok. Vamos a darle forma, esta es una técnica que se llama roulade o rollo, ok. Y lo que hacemos es darle forma. Si me fijan el color ya tiene color como de carne cruda. Ok, le damos forma, una vez que tengamos ya, ponemos un pequeño pliegue aquí, giramos un poco más. Con este pedazo de plástico que nos sobró vamos a hacer un pequeño doblez aquí. Y amarramos de los dos lados que estén súper apretados, ok. Básicamente es como un chorizo y así hacemos muchísimo. El siguiente paso es súper importante, así que acompáñenme a la cocina. Tenemos una olla con agua hirviendo, no lleva aceite, no lleva fritura, no lleva grasa. Técnica francesa aplicada al veganismo. Y bueno, ya tuvimos las salchichas o embutidos, puede ser chorizo, puede ser pepperoni, puede ser hot dog. La tenemos aquí, ok. Ya pasaron 20 minutos. Miren cómo quedan. Y algo que es muy importante en esta receta, vamos a sacar cada salchicha, ok. Hicimos dos y las vamos a pasar en un ice bath o un shock de hielo, ok. Esto significa que se va a comprimir, ok. Y va a quedar ya firme. El efecto lo dan muchos de los ingredientes, por eso en mis videos me gusta explicarles qué función tiene cada ingrediente. No nada más pongo habas por poner habas, guabena por poner avena o linaza o chía. Todo ingrediente tiene algo importante en mis recetas, ok. Ya están casi, casi frías, ok. Ahorita voy a esperarle unos 10 segundos más y las vamos a cortar de esta forma. Tenemos una pequeña tijera de cocina. Y básicamente tenemos algo completamente emulsionado, una salchicha, un hot dog, puede ser un chorizo. En la receta está y en los sabores, está todo el chiste de esta receta. Esta es una técnica de cocina y vamos a montarla enseguida. Complementa este platillo con Pure Black. Fine tune your body. Ok, ya las tenemos listas. Les vamos a hacer un pequeño corte aquí, ok. Y yo les recomiendo que las pasen al sartén un poquito, con un poquito de aceite si las quieren dorar. Hay dos tipos de hot dogs, mucha gente los hace en agua y mucha gente los hace a la plancha. A la plancha agarra un sabor un poquito más agrílico, más grillado, más ahumado. Así que si quieren pueden hacer ese proceso. Hoy no lo vamos a hacer, hoy lo vamos a poner directo, están calientes de hecho. Vamos a montarlo, tenemos aquí pan, este pan es de Vegan Planet y es completamente integral, vegano. Y vamos a utilizar la salchicha, recuerden nuestros aderezos que teníamos. Tenemos aquí mayonesa, ya están más espesas, miren las hicimos en el video anterior. Voy a utilizar un poquito de mayonesa. Y tengo otros elementos aquí que son rajas hechas en casa, un poquito de cebollita salteada, con un poquito de aceite y montamos esa salchicha que va así. Le podemos poner un poquito de cebolla, vamos a montajarla aquí por un segundo y le ponemos un poco más de salchicha, perdón, un poquito más de cebolla. Cebollita aquí. Y tengo aquí un poco de rajas, podemos ponerle un poquito de rajas hechas en casa. Ya lo tenemos aquí de esta forma, salió súper grande la salchicha y ahora sí lo terminamos con un poco más de katsu. Más mostaza. Y más cebollita grillada. Podemos montar acá, vamos a ponerles también un poco de katsu extra, un poquito de mostaza extra, un poquito de mayonesa extra también si quieren. Y lo montamos de esta forma. Y más o menos les queda así. Súper, súper rico. La presentación puede ser la que ustedes quieran, pues es grande, pequeña, ancha. Les agradezco que estén en este video, se van a divertir haciendo estas salchichas con su familia. Es un proceso un poco más largo de mis videos anteriores, pero vale la pena. Es una salchicha hecha en casa, no necesitan conservadores, colorantes o cárnicos. Y miren cómo queda. Esta receta fue llevada a ustedes gracias a Solo Plantas. Gracias. 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 Gracias.